Música Igual que en mi hogar, en cualquier lugar Se reúnen las familias juntos a celebrar Es tiempo de dar y de reflexionar Tener la mano a quien la pueda necesitar Y agradecer a la vida por todo lo que ella nos da Sin importar como la vivas, mientras tengas paz Y aunque todo este cuesta arriba y dura hacia la realidad Hoy solo quisiera decirte Hola que tal amigos en esta noche De parte de la familia de Empire Productions y Luis Coronel Les queremos desear una feliz navidad Que la pasen a gusto con todos sus familiares Que estén llenos siempre de mucho amor, mucha tranquilidad y mucha paz Mucha fe ante nada, éxito siempre en sus vidas Que los acompañe, su amigo Luis Coronel Que pasen muy bonita feliz navidad Gracias por todo Es tiempo de amar, no debes olvidar Vivir la magia para conservar la ilusión Y agradecer a la vida Por todo lo que ella nos da Por todo lo que ella nos da Te lo que ella nos da Sin importar como la vida